Canta gara, usipi nama gara, canelo suare. Ay, canelo suare. Ay, canelo suare. Pai canta gara lomo sisata. Lomo sisauan, waranga sisaua, canta gara nyokapamama. Nyokapayayata. Ay, ay, ay. Pai canta gara, waranga sisata, cantane, ushushi, negara. Porque paibakara, chakirisha, ribintasha, chimandamuyo, lambosacha entero, ta vinya, xayarina, ta cantane, nigmarin, kapamama. Ay, 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 ay. Morang. Ay, ay. Cadyugandamia, hurdi yandata chaari npaay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. 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 Ay, ay. Ay. Ayba. 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 pero el pleno entero solo aumentando en esa cantar, donde todo el mundo se aplarece a aclarar. Pero primero, los niños y los niños, los niños y los niñas, los niños y las mujeres, los niños y las mujeres. Los niños y las mujeres, los niños y la gente. Y si se dice que el cuándo está el cuándo, no apuntas la espichilla, comisientes la espichilla. ¡Uyum! La diga ahora, no. No, 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 no. Y ahora, no, 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 no. Si no, 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 no. Abuelita, digo, yo me voy, digo abuelita. Si no, 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 no. No, no, no. No, yo no. Lo de tu padre, ¿canta qué garangas? Sí, así sí 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 sí. Nunca cantamos. ¿Hala más tiempo? Ya? Toda la gente se ha estado distinto en otras personas, no cantando el interesante. Y el que yo estoy grabando, me estoy grabando y yo, el que yo estoy grabando. ¿Las � le ayudaron? Esa es, es, Huarangacuenta, Aska, Aska aumenta, aumenta. Y Sinzi era Sinzi. Sinzi. Pa'i Aicha Sinzi. Pa'i Sinzi. No, no. No, no. No, no. Pa'i Sinzi. Sinzi Aichay. Kauzanga. Pero una es que pichare kauzanga mare, pero amar homen. Pa'i Babamata. Si esto le hago nada, no que hay viachanga camba suegro. Pa'i Eriksigashkakaswa guanjo, pero no capa'i Akaixupta, no sé. Si esto le hago nada. Así es. Tu más. Huarangacuenta, Perugos, tu te canta gada. En Chile te canta garaone, mas me canta. Huarangacuenta, Huarimiga. Huarangacuenta, Huarimiga. Huarangacuenta, Huarangacuenta. Huarangacuenta, Huarangacuenta, Huarangacuenta. Huarangacuenta, Huaybamuyuchakirisha. Huayinta, Qupararesha. Tolle a importsle callsia, Humeggabo yachane, Huoriota. Huagarangacuenta, Huarangacuenta. Nioca hualmiga, warranga cisa hualmiga, cisa cha cha yoni, karigona mona huanua manana huan maacho. Nioca cari llanturi xa, nioca cisa tapaxa, warranga cisa hualmig, warranga cisa tapi xa, Yukakarita, pichasa, seyaunila Ushushil, ushushila, kamba apa mamala Chasamey kantaoni, kamba si parukuya se kantangi Ushushila, waranga karata, llambu wamburi se Lurashina, seyaunila, kamba apa mamala Seyaunila, seyaunila, wamburi se Satcha intiruta, baiba muyuta Umiuta se, seyaunila, waranga sisa warimiga Waranga sisa warimilmane Ushushila, wamburi se, seyaunila, wamburi se